¡Suscríbete al canal! Encuentro en curso. Avistado transporte enemigo entrando en la zona del objetivo. Ahora sube el barret. El viento está empeorando. Puedes compensarlo o esperar a que pase. Pero puede que él se vaya antes de que pare. Tú decides. Recuerda lo que te he enseñado. Ten en mente la humedad variable y la velocidad del viento respecto a la trayectoria de la bala. A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis. Vale. Creo que le veo. Espera a mi señal. Objetivo fijado. Tengo identificación positiva de Imran Zagaev. Tranquilo. No pierdas de vista esa bandera. Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento. ¿De dónde has salido? Paciencia muchacho. Espera a tener un disparo claro. Objetivo eliminado. Creo que le has volado el brazo. El shock y la pérdida de sangre harán el resto. Mierda. Vienen a por nosotros. Elimina ese helicóptero. Luzgará algo de tiempo. Buen disparo, teniente. Ahora vamos. Nos están buscando. Es hora de moverse. Tendremos que tomar el atajo. Sígueme. Teniente Price, sígueme. Delta 2-4. Aquí Alpha-6. Nos han descubierto. Repito, nos han descubierto. Ahora nos dirigimos al punto de extracción 4. Alpha-6. Pájaro grande en camino. Tiempo estimado 20 minutos. No llegue a salir. Andamos desde el asunto de combustible en el brazo. Ya vivo abatido. Abatido. Los perderemos en ese apartamento. Vamos. Le di a otro. Detendremos. A la espera Pon una Claymore en la puerta justo delante Abatido Más detrás de nosotros Viene un helicóptero, dispara a ese cabrón Price dispara al helicóptero, lo derribaremos juntos Buenas noches, cabrón ¡Mierda, corre! ¡Mierda, mi pierna está machacada! ¡No puedo moverme! Si tenemos problemas, tienes que encontrar un buen sitio donde dejarme y te cubriré El punto de extracción está al suroeste Si nos damos prisa, podemos llegar Vienen más desde el norte ¡Suscríbete! Puede irse, llévame. Vienen más desde el sur. Blanco neutralizado. Tango abatido. Ve al apartamento, los perderemos allí. Tango abatido. 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 ¡Vamos! Casi hemos llegado. El punto de extracción está al otro lado de ese edificio. El punto de extracción está al otro lado. El punto de extracción está al otro lado de ese edificio. El punto de extracción está al otro lado. 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 El punto de extracción está al otro lado.